acerca de este tema, vamos a tomar contacto con el jefe de la comisaría, decide Chajarí, con el comisario Miguel Terruzzi. Terruzzi, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, vemos en imágenes que la policía estaba acompañando. Bueno, ¿cómo vivieron a ver lo de ayer, o lo de anoche, puntualmente? Bueno, puntualmente, como por ahí he visto en distintos medios un video que muestran a los chicos que están haciendo festejos, como que fue un descontrol que circulaban por todas las arterias, por todo, por toda la ciudad. En realidad fue, más que eso, fue bastante controlado, si bien no mantuvieron por ahí la distancia, el uso del tapabocas. En la ciudad de Chajarí tenemos 18 casos activos que están controlados en el hospital local. No hay hasta el momento otro tipo de transmisión del virus, más allá de la que es por contacto estrecho y con gente que ha venido de la zona de donde hay circulación del virus. Hay habilitaciones en todos los comercios, hasta cierto horario, bares, pubs. Y bueno, el festejo tradicional del día de estudiante en la ciudad de Chajarí, por lo general, se agrupan los chicos en la soleta de la estación del tren y recorren dos cuadras por la misma calle hasta una esquina tradicional, donde se ve el Banco Nación, que es donde se ve el video. Que ahí un poco se empezaron con cantos, le explicábamos a los chicos de los movimientos que ellos han tenido ya medio previstos y estaban con intenciones de hacerlo, porque a pesar de que se los habló, se les explicó, obviamente Chajarí en una ciudad de más de 40.000 habitantes y obviamente que por más que uno recargue móviles, recargue personas policiales, colaboran en otras comisarías de la zona, tenemos, además del tema de los estudiantes, un montón de cuestiones de seguridad que tenemos que tener. No, no, por supuesto, y el Estado, la verdad que no da, sinceramente, como para salir y controlar semejante movimiento, digamos, ¿no? Y el tema de los chicos, hicieron ese a caminata, que se ve en los videos, que van cantando, dos cuadras, festejan ahí, estuvieron por 15, 20 minutos y se disiparon cada agrupación, se fue regresando. La forma que tuvimos de contenerlo es tratar de que no consuman bebidas alcohólicas, no hubo incidentes, no hubo peleas, no hubo chicos lesionados, no hubo que lamentar chicos que se han sido trasladados al nosocomio o al hospital local por el tema de ingesta alcohólica, intoxicación alcohólica, y bueno, se cortó las calles, ahí íbamos para evitar cualquier tipo de incidente con el tránsito, con colaboración del área municipal, y la forma de contenerlo fue acompañarlos, más allá que, obviamente, no iban a mantener el distanciamiento, es difícil controlar un grupo de adolescentes. El que tiene hijos adolescentes sabe que es un chico de 16, 17 años. Sí, sí, el momento que está atravesando, y aparte son adolescentes puntualmente, ¿no? Exactamente. Esa es la cuestión. Entonces, la manera que tuvimos de controlarlo fue contenerlo, evitar que la ingesta de bebidas alcohólicas, el tema de que haya peleas, de que haya chicos lesionados, que provoquen algún tipo de daño, y bueno, acá los comercios están evitados hasta las cero horas, a las cero horas no quedó nadie, cerraron todos los comercios con normalidad, se despejó a las calles, volvió toda la normalidad, entiendo que es una situación por ahí con el tema de la pandemia, es complicado controlar a los chicos, puede generar, obviamente, si hubiese circulación del virus, hay complicaciones futuras, esperemos que no, pero bueno. Terrusi, ¿se le abrió algún tipo de acta? Eso queríamos saber. Legalmente, digamos, y ante la violación. Uno puede entender, son adolescentes, seis meses de cuarentena, para muchos de esos chicos estoy viendo la indumentaria, tiene que ver con atravesar el último año seguramente de la secundaria, con lo que eso significa, el último día de la primavera, se puede entender un montón de cuestiones, pero está lo legal. ¿Se le abrió algún tipo de acta o no? Sí, fueron, o sea, tratamos de buscar mayores responsables, esto fue una movida hecha exclusivamente por estos chicos, que son todos menores de edad, y lo hicieron en grupo de las promociones, fue complicado, tratamos de identificar a algunos, de hacerles comentarles cómo son las reglamentaciones, pero bueno, como te dije, tuvimos que optar por acompañarlos y tratar de que hagan algún disturbio y eso, y bueno, después obviamente pusimos conocimiento a las autoridades oficiales. A ver, ¿cuánto duró todo esto, Terrusi? Estas imágenes que vemos, que son cientos de jóvenes, obviamente que uno dice, mirá, si estuvieron todas, habrán estado toda la madrugada, ¿cuánto duró? Bueno, 15, 20 minutos, que fue el desplazamiento de la estación del tren, que se reunieron, estuvieron un ratito ahí, se desplazaron hasta el lugar que, bueno, que obviamente acá chasgaría, y esa esquina es donde se realizan todos los festejos, cuando se atendía, cuando gana algún equipo de fútbol, tanto local o nivel nacional, es una esquina tradicional, que los festejos que se juntan siempre cortan esa arteria, unos 15 minutos, después cada uno, los chicos fueron contenidos, se desplazaron, se retiraron del lugar, algunos fueron a algunas plazas, donde ahí, de vuelta, los controlamos, mantenían la distancia, pero bueno, hay cosas, se ve lo malo, se ve el video, pero después no se ven las cosas buenas, o cómo se comportaron los chicos, que a pesar de eso, después... Bueno, ¿usted qué diría entonces, de lo bueno de los chicos? Acá, supuestamente usted dice, bueno, se focaliza en lo malo, y lo bueno de los chicos es que... No, sí, que no, bueno, cuando le dijimos que no podían consumir bebida alcohólica, muchos dejaron de hacerlo, el comportamiento, le pedimos que nos sucien, que nos dañen, que después mantengan la distancia, obviamente, hacer entender, entrar en razón a los adolescentes, es complicado. Sí, a veces cuesta hacer entrar en razón a los mayores, imagínese a los adolescentes. Lo que hay locales deshabilitados, por ejemplo, pavo, comedor, restaurant, que se junta la gente, con un cupo limitado, por supuesto, pero es difícil hacer entrar a razón, porque ellos se pueden ir al bar, y nosotros no podemos. Tal cual. Estamos apetejados. Puede ser. Pero es complicado el tema de tratadores con un adolescente, y bueno, implementamos recargo del personal, con móvil, una comisaría que viene acompañada, y como te dije antes, también tenemos las cuestiones de seguridad del resto de la ciudad, pero lo importante, pero lo importante, no sé si es importante, más allá que no surgió, no hubo incidentes, y todo, fue un rato, y después se despejó, si uno pone, ve los videos, piensa que fue un descontrol, y bueno, exactamente, Estas dos cuadras que de festejo que hicieron los chicos, y por eso vale la pena aclarar, que está bien, está mal, pero es difícil contenerlo. Es difícil, es difícil. Como yo hablaba con autoridades judiciales, no se puede contenerlo, la única forma por ahí de evitar es, o hay que reprimir, o hizo menor de edad, y trasladarlo a la comisaría, con todo un montón de cuestiones que implica, y un montón de chicos. Totalmente. Ahí va a ser una situación que iba a... Sí, podía ser dramática también. Exactamente. Entonces, lo que se trata es de contenerlo, el municipio también ha organizado algunos eventos para hoy, tenemos personal afectado a partir de ahora de un rato nomás, personal recargado, las guardias salientes, y bueno, colaboración de alguna comisaría que tenga una jurisdicción un poquito más tranquila, que nos agarre una mano, pero bueno, hay que ir llevándolo, es un tema delicado, gracias a Dios. Seguimos manteniendo más o menos el número de escasos, mínimo, o sea, no sé si mínimo, porque hay casos, pero a la cantidad de población que tenemos en la ciudad, no, 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 lo llevamos manejando, la gente de salud está haciendo un excelente trabajo, y bueno, la gente del municipio también, que nos está dando la mano, y bueno, todos participan, es difícil, pero bueno. Terrusi, le queremos agradecer por su tiempo, muy amable. No, caballero, gracias a ustedes por estar en contacto, y bueno, seguramente, bueno, esperemos que Paraná también, yo he trabajado en Paraná por ahí, en alguna oportunidad, y bueno, hice la escuela oficial ahí, y siempre el Parque Ustiza es el lugar, digamos, de los estudiantes, tenemos que tener una jornada tranquilo, los colegas, y bueno, y con los chicos, como siempre digo, y he recalcado, tienen que tener un poquito de responsabilidad, tienen que pensar un poquito más, es entendible, pero bueno. Bien, Terrusi, le agradecemos, muy amable, un saludo, que ande bien.